El Ministerio de Educación empezó a trabajar desde que tomó conocimiento de la situación, la supervisión de escuelas desde ayer temprano, están en la escuela acompañando al equipo directivo, siguiendo con el protocolo y los pasos que corresponden. Obviamente que la continuidad de esos chicos dentro de esta institución está muy comprometida, no pueden continuar en este entorno y en este contexto, por lo tanto tenemos que buscar una alternativa para que esos chicos... ¿Era lo que pedían los padres? ¿Era lo que reclamaban los padres? Era parte de lo que reclamaban los padres, sí, era parte de lo que reclamaban los padres, con una cuestión de seguridad y de tranquilidad también para el resto de la comunidad. Así que bueno, se están evaluando todas las cosas, hay que evaluar todos los elementos, sabemos que es una situación muy compleja, muy angustiante, muy difícil para toda la comunidad educativa y estamos, reitero, desde el domingo acompañando a la escuela, a las autoridades de la escuela, para que puedan transitar este proceso. Nos tenían a las vueltas acá para allá, los metieron en una biblioteca que pensaban que iban a haber 10 padres, no había lugar para nada. En primer lugar, la directora, no sé cómo puede ejercer el cargo este, la verdad porque no da fundamento de nada, otra cosa con el nenito este que fue abusado, cómo puede ser que la directora que tiene la autorización acá máxima del colegio, que tiene al equipo de psicólogo, que el nene tenga que venir a la escuela. Yo no estoy de acuerdo con eso, el equipo de psicólogos tendría que ir a la casa del nene. Con respecto al resto de los pibes estos, que cometieron esto, ningún papá quiere que los nenes estén acá en la escuela, ningún papá. En esta escuela ni en la otra escuela no es que uno le quite el derecho de estudiar a esas personas, a esos pibes. Que lo hagan vía online, como hay en todo, que haga eso el ministerio. Tomá una medida y decís, bueno, estos nenes no entran más acá, porque los restos de los nenes se están agrupando para cuidarse.